Con un cigarrito verde, me relajo pa' pensar Y con poner un corrido, pa' un compa de Culiacán Como el diablo mucho lo conoce, y siempre al cien está con el hombre Y por la lima le gusta andar, por sus terrenos lo ven pasar Con la bloque en la piernera, y un M4 lanzagranadas La super se ve por fuera Y con su cuadrilla empecherada, así es como el hombre se la lleva Cumple sus misiones en la empresa, jamás se operan con fallas Bien activada trae la plebada En mi blindada ando al tiro Cualquier llamada que estoy pendiente Es un regalo que me hizo el primo Que buen detalle se le agradece Aquí seguimos los dos pendientes Con el señor del agua caliente Con el respeto que se merece Seguimos firmes pa' lo que ordenes Casi siempre ando de negro Y con botas militares Cachuchi también de lentes También uso el camuflaje Aunque me enfieste ando a lenta Siempre con las pilas puestas Pa' relajarme en la lima En mi ranchito o en la oficina Saluditos a P1 Tenemos charola de jefes También tenemos talibanes A cualquier inconveniente 6-6 se oye por el radio Siempre con los fierros largos M-60 empotrado También traigo un mini-mi en la mano M-60 empotrado Allí estamos mi plebada Saluditos pa'l compadre Plaga Y pa'l cuarenta y el azabache Y el talibán que nunca me falla Yo soy el diablo y por aquí ando Por la lima o por los ranchos Aquí seguimos arremangando También bien firme aquí trabajando M-60 empotrado M-60 empotrado M-60 empotrado M-60 empotrado M-60 empotrado Allí en Tijuana y por el cenada me ven pasar M-60 empotrado Con talibanes bien equipados para pelear M-60 empotrado Yo soy el plaga y así me conocen M-60 empotrado Al millón con el tigre y con el once M-60 empotrado Y pa' que sepan cual es la empresa Nada no me ha fallado M-60 empotrado Vaya patrulla Yo traigo a mi mando M-60 empotrado Los talibanes parecen plaga Ya por la baja M-60 empotrado El compacayo traigo en refuego Y no se raja M-60 empotrado Yo descanso También me la llevo en Culiacán M-60 empotrado La 10 de mayo Y las margaritas me ven pasar M-60 empotrado Un saludito También pa'l pendiente M-60 empotrado Los de Raca También es de mi gente M-60 empotrado Y también mando Un buen saludo Muy especial M-60 empotrado Pal compa Tomi Que es buen amigo Aquí en Culiacán M-60 empotrado Y ahí le va pa'l compadre Poncho M-60 empotrado Con patolín infante M-60 empotrado Puro triple norte Plebes M-60 empotrado Los plagas Andan muy fuerte Por Tecate y Tijuana M-60 empotrado 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 ¡Suscríbete! De un carácter repugnante, muchos lo han catalogado Más en la bola es tranquilo, con gusto brinda su mano Es costumbre ser amigo, pues fue educado en el llano Su padre le dijo firme, no juegues en esta vida No es vergüenza andar descalzo, vergüenza es echar mentira Que tristeza que en un trato, tengas que poner tu firma La bomba de gasolina, la fachada de su casa Don Jesús le dio el ejemplo, como el peso se ganaba Omar se enseñó a ganar, lo que tiene y lo que gasta Y ahí va hasta el llano de los rochimples, con tomar triple norte No hay dinero pa' tirar, tampoco lo saborean Dice que pa' lo que ocupa, no le asusta sacar cuentas Las cuentas que a él le preocupan, las que no tienen reversa Vecino de Batequitas, a ese rancho llega a pie Llegando agarra el jumate, en la casa de Miguel Toma el agua de la olla, de que se pueden creer El apodo de su padre, sigue siendo su respaldo El viejo agarró camino, tal vez se sintió cansado Donde se mienta Churilo, a sus plebes dan respaldo El felino más astuto, pues claro que ha sido el tigre Olfatea las malas vibras, así el destino predice No importa cual sea la fresa, siempre caza con sus garras Filosofia en el volvío, y el líder en la manada Con los ojos azulados, como un bar si no parece Con una simple mirada, el catalogue caliente Es valiente de nación, y no ocupa demostrarlo Bien tranquilo se le mira, y muy sencillo al tratarlo De Tijella, Culiacán, de Culiche a la frontera Donde radica el amigo, por ahí se miran sus huellas Esta grande la manada, trae mucha gente a su mando De oficina en oficina, yo ya lo he visto ordenando Ahí en la caula del hongo, un tiempo yo estuve preso Este tigre no es de circo, salí muy pronto de eso Muchas gracias al señor, R a sus iniciales Y a ese señor de la A, firme con los dos carnales El traguito siempre siente, se están al millón conmigo En once les mi compadre, y todo el tiempo anda al tiro Pero cualquier mandadito, siempre navego a marquitos Ellos son de mi confianza, como familia los miro Tengo buenas herramientas, con ellas les quito el hipo Con mi escarra en las zapapas, y el do veintitrés cuartito Los corridos son pa' hombres, siete tigres no es tigrito Y en el cartel de la rana, abrazo armado distinguido Les traigo un corrido, es para el señor R a, es muy conocido Allá por Culiacán, también descendientes de Michoacán Tijuana y Nogales para trabajar Mi familia siempre será prioridad Mis tíos y hermanos, mis hijos, mi hablar Mis padres que siempre su ejemplo me dan Labrada la tierra, buen fruto te da Para relajarse se va Mazatlán A Cancún, Vallarta, Los Cabos, La Paz Son algunos lujos que el indio se da También con champaña lo miran brindar Con los meros grandes se relacionó Y en Apatzingán en un tiempo vivió Sinaloa y Jalisco conectes logró Y la vieja escuela la trae de nación Con los hábiles yo soy muy familiar Convivo con primos me gusta tomar Soy muy generoso y alegre de más Los de Triple Norte vengan a cantar Soy de piel morena y me dicen el indio También señor Black me apodaron los gringos Y no es mi nombre yo aquí les confirmo Al rato nos vemos yo ya me despido De tropiezo se hace el hombre Eso ya está comprobado Triunfos y a veces errores Aprende si es dedicado Nació allá por un ranchito Cerca de Badiraguato Desde pequeño soñaba Salir de tanta pobreza Hoy tiene muchos amigos Y compadres que lo aprecian Y aunque es cabrón el amigo No le gusta la violencia Yo sé que se la rifó Porque no es el mismo Y antes bastantes pruebas pasó Porque no estuvo tan fácil Del gobierno se salió Para entrar a traficantes Hay que visitar el llano Es mi ranchito querido Con Triple Norte tocando Hay que escuchar sus corrigos Y ya bien acelerados Hay que jalarle al gatillo Yo nunca voy a olvidarme De mi esposa y de mis hijos Ni tampoco de mis padres Que yo soy su consentido Por ellos me llamo Jaime El Jimmy pa' mis amigos Ya con esta me despido Pronto le daré otra vuelta A mi ranchito querido Al cabos que está bien cerca En Culiacán yo radico Estoy pa' lo que se ofrezca Estas letras que les canto con respeto Me salieron cuando yo venía Me salieron cuando yo venía al panteón A despedir a un amigo Se las canto con cariño También con grande dolor Te nos fuiste venadito Espera te arranque Pero siempre te vamos a recordar Tus amigos, tus hermanos Todos aquí lamentamos Y tu madre con tristeza quedará Cuantas hazañas pasaste con el Cholo Y siempre con la bandera de Guzmán Te rifaste como un grande Tu lealtad la demostraste Y las guerras bien las supiste ganar Ya te encuentras en el cielo con tu padre Y muy juntito también de tu canal Todavía no lo creemos Esto que está sucediendo Muchos no lo logramos asimilar David Medina Rodríguez te llamaste Fuiste bravo sin dudarlo Era de acción Nacido allá en las franquitas Franchito que más querías Fue de niño por eso en Montestresión Adiós compadre Tomás fue como hermano Adiós compadre Pepe y también Armando Adiós a mi linda esposa Te encargo a mi niña hermosa Yo acá del cielo los estaré cuidando Ya me despido y escuchen mi corrido Adiós Martín, al güerito y mis amigos Adiós hermano Chabelo Al rey a mi hermano Tello Y a mi madre cuídenme con gran cariño Adiós Martín, al güerito y mis amigos Adiós Martín, al güerito y mis amigos Adiós Martín, al güerito y mis amigos Ranchito de la higuerita Ya no tuviste remedio Llora toda tu familia Se cayó el horcón del medio Ya no vuelves a dar otro Como fue José Sotelo Los cerros están muy tristes Los filos y las barrancas Nunca dejó su terreno Fue viejo de buena marca Parece estarlo escuchando Cuando el arriaba a sus vacas Ahora que estoy en el cielo No les puedo dar consejo Mis hijos cuídense mucho Para que lleguen a viejos Yo sé que no han de dejarse Yo acá los cuido de lejos La casa donde vivía Era la más visitada Gente de abajo y de arriba Al viejo bien lo estimaban Y él todo les ofrecía Su amistad, comida y agua Mis familiares y amigos De aquí yo voy a cuidarlos Ya terminó mi camino Ahí te dejo mundo ingrato También dejé unos nietitos A los que yo quise tanto El día 11 de noviembre Año 33 Año 33 nació Pero el 2017 El 5 de abril murió Pa' todo siempre ganaba Con la enfermedad Con la enfermedad Perdió Muy orgulloso decía Soy un indio cien por ciento Miedo a nadie le tenía Miedo a nadie le tenía Siempre los trajo bien puestos Hombres como él ya no quedan Era el último elemento Adiós viejita querida Ya nos separó el destino No nos casamos en boda Pero como nos quisimos Y mi canción preferida Que te la cante el chavito Miedo a nadie le tenía Muy tranquilo y bien sereno De piel blanca y muy discreto Muy atento en mi trabajo Si me ocupan no me rago Con amigos me divierto Brindándome bien contento Soy Javier, ese es mi nombre Muy humilde, así es mi porte Yo soy de Badira Aguanto la majada Siendo exacto Me gusta sembrar parcelas También hacer buenos tratos Amistades tengo muchas Y compadres de alto rango Uno es hijo de que grande El pelón es mi compadre Como recuerdo a mi madre Del cielo ella me cuida Muchas gracias a mi padre Sus consejos de él me guían Por todas tus enseñanzas Soy triunfador en la vida Eres quien navega el barco Y el pilar de la familia Y ahí le va compadrito Javier Triple Norte Ay pa' que vayan y digan Me gusta ir mucho pa'l rancho Y pasar por mejorito También paso con manitos Jalo la banda un ratito Nomás pa' desestresarme Ese es mi gusto y mi estilo No quieran apantallarme No crean que está facilito No le busquen o sean tercos Como la vez del secuestro Que se llevan a mi tío No lograron su objetivo El secuestro mal armado Marios se han equivocado No le duro mucho el gusto Con los lacras no me asusto Aquí andamos trabajando Y muy finos al tratarnos Por las malas no me calen Porque pierdo mis morales Julián va a diraguato Ahí paso muy buenos ratos Si me ocupan en el gale Aquí ando con mi compadre Ya se quedó Sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás Lo que nos pasó No repetirá jamás Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Por favor estoy aquí Queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche y todo el día Y que es Lo triple norte Y las cartas que escribí Nunca lo hacen bien No querrás saber de mí No puedo entender Lo tonto que fui Fue cuestión de tiempo y fe Mil años pueden alcanzar Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Queriendo convertir los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Estoy aquí queriéndote Ahogándome entre fotos y cuadernos Entre cosas y recuerdos Que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome Cambiándome un pie por la cara mía Esta noche y todo el día Y que nada le puedo yo hacer Y que nada le puedo yo hacer Porque no supiste entender a mi corazón Lo que había en él Porque no tuviste el valor de ver quién soy Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Y yo estoy a tu lado Yo desaparezco para ti No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Mi pleno norte Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que endulza la sal y hace que salga el sol Yo que pensé Nunca me iría de ti Que es amor El bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente Para los dos No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima pero adiós Me despido de ti Me voy No me importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces fiel Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que de todo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Reescribiste mi futuro Seguro es aquí Mi único lugar Seguro creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que de todo mi caída libre Creo en ti Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Están en paz Están en paz